Y el rum, y el rum, y el rum, 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 se atranca mi tronquita Un rum a Houston a dar una nalguita Y el rum, 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 se atranca mi tronquita Un rum a Houston a dar una nalguita Y el rum, 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 se atranca mi tronquita Un rum a Houston a dar una nalguita Y el rum, 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 se atranca mi tronquita Un rum a Houston a dar una nalguita